La sensación de inseguridad va aumentando en la población del cercado debido a la escasez de patrullajes que realizan la policía y el serenazgo. En nuestro recorrido pudimos apreciar que por las mañanas hay gran respaldo de seguridad concentrado en la plaza de armas, pero en las zonas aledañas como son las calles Moral, Bolívar, Puente Bolognesi, La Merced, Alto de la Luna, entre otras, no se toman las mismas medidas. El ambiente del centro histórico varía en la noche, lo cual comprobamos en un recorrido que hicimos desde la plaza de armas hasta el sector de Humacoyo. Este problema hace que los transeúntes sean asaltados por delincuentes y estos no sean capturados pese a que existen cámaras de seguridad, lo cual convierte la zona en insegura. No, no, bueno, claro, bueno, no, pero la seguridad es de uno mismo, ¿no?, cuidándose, siempre, siempre preveniéndose, ¿no? ¿Y dentro del equipo? En el centro, por las mismas universidades, en todo lugar más que todo, porque todos los lugares son, como por decir, zona roja. ¿Hay efectivos policiales que resguaran la zona? ¿Hay algunas veces, otras veces que no se van, que no se les ven? Sí, sí. ¿Por qué razones? Bueno, creo que están bastante protegidos, tanto por la policía, por serenazgo, creo. Los más propensos a sufrir robos son los jóvenes y adolescentes universitarios que suelen transitar por las calles solos o en las diferentes universidades o discotecas que existen alrededor del centro histórico, quienes quedan con el miedo de caminar por estas calles debido a que varias veces se reportan casos de robo por la poca seguridad que se brinda en este distrito. En los alrededores uno no puede sentirse muy seguro porque la afluencia de la gente es muy baja. Entonces, como no hay una magnitud, no hay mucha gente, es un poco inseguro que te puedan, es un poco más probable que te puedan robar o algo similar. ¿Y has visto si hay una gran cantidad de policías que venden por tu seguridad? No, a veces, sobre todo en las noches, que da miedo porque a veces te tienes que ir solo a tu casa y a veces vives acá, solas y en tu familia y no te entiendes la seguridad. Algo para eso, bueno, las de mi edad son muy traumáticas también porque ya no te dan ganas de salir después. Tienes miedo y tienes que salir acompañado. Familiares sí han sido asaltados, no tan solo. En las noches ahí cuando caminaban saliendo de la academia lo asaltaron, le sacaron su chaveta y con eso lo asaltaron para quitarle el celular. En el centro veo que sí, pero así en lugares oscuros no. Tal vez sea el motivo porque tal vez también tengan miedo. Acá también en la San Francisco sabe haber y no hay policías y siempre hay los chicos que van a la discoteca, pero siempre hay la inseguridad de que te pueda pasar algo, que te maten o algo por tal solo robarte y a veces por no tener nada te matan también. No sé, ahorita acabas de llegar, pero bueno, no es espero, no soy de acá. No es de acá, ¿de dónde eres? De Puno. Ya, ¿y es la primera vez que llenes? Sí, y vengo acá un rato así a ver a pesar, pero no sé, espero que sea seguro. Sí, normal. No es como en Lima, en Lima tú caminas una cosa y tienes que mirarte atrás, porque ya te roban ahí. No solo te roban, sino te matan. En Arequipa, la inseguridad ciudadana se ha incrementado en un 20%. Además, existen 116 comisarías, las cuales cuentan con un total de 3.227 efectivos policiales y 61 municipalidades de un total de 109 comunas que disponen de 1.166 agentes de serenazgo, lo cual deja como resultado que por cada 10.000 pobladores, existen 28 efectivos policiales y 10 agentes de serenazgo que velan por la seguridad de la región según las estadísticas del INI. Señor televidente, ¿cree usted que esto es suficiente para sentirnos seguros al transitar por las calles?